Dios, yo quiero ser cristiano, de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano, de corazón. Sí, de corazón, Señor, Dios, yo quiero ser cristiano, de corazón. Oh, sí, de corazón, de corazón, Dios, yo quiero ser cristiano, de corazón. Dios, yo quiero amarte, quiero amarte, sí, de corazón, Señor. Dios, yo quiero amarte, quiero de corazón, de corazón. Oh, sí, de corazón, de corazón, de corazón, Dios, yo quiero amarte, quiero de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano, de corazón.